Ahora, un lamentable caso de maltrato animal se registró en Juchitán de Zaragoza, donde varios internautas grabaron estas lamentables imágenes. Un sujeto que arrastra a un perro en la parte trasera de una carreta, que jala un caballo y el can va materialmente horcado. Vea. A través de las redes sociales se denunció un cruel acto de maltrato animal en Juchitán de Zaragoza, en el Istmo de Tehuantepec. Un video muestra el momento en el que un hombre que conducía una carreta tirada por un caballo a toda velocidad arrastraba a un perro atado en la parte trasera de la unidad, causándole graves lesiones y un sufrimiento evidente. El brutal suceso fue registrado por un testigo quien viajaba en un automóvil. Las impactantes imágenes han generado indignación y malestar en la ciudadanía, ya que muestran claramente la crueldad infligida al perro. Cabe señalar que hasta el momento no se ha presentado una denuncia formal. Se espera que las autoridades tomen medidas inmediatas para abordar este caso. La comunidad internauta espera que el responsable de este acto sea llevado ante la justicia para que responda por el delito de maltrato animal. Franco Arteaga, Noticias NMás.